El lunes Super Deportivo Vamos a los mejores espectáculos este fin de semana Vamos a estar ya en Progreso de Obregón Algo Cuando se inician las semifinales de la liga de primera y de segunda fuerza Lunes Super Deportivo 8 de la mañana en el campo deportivo Los 60 segundos, un gran encuentro, un gran compromiso Qué partidazo que vamos a observar 8 de la mañana cuando se enfrentan El Deportivo Vilan que tiene una delantera muy rápida Y que sabe jugar muy bien por las puntas Frente al Palmeiras Ah, que acostumbra meterle más de 4 goles a sus rivales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!